Saludos viejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la sección de mazos no tan básicos. Esta va a ser una sección de mazos de hasta 20.000 viales intentando utilizar algunos arquetipos basados en una legendaria. Puede que todos los mazos no sean así pero la mayoría de mazos vamos a intentar con una legendaria o una carta muy buena y centraron en ese arquetipo hasta 20.000 viales. Saliendo algunos mazos vais a ver que se parecen mucho a los mazos competitivos pero están un poco recortaditos porque esos mazos valen 50.000 viales pues esto se queda en 20.000 viales. Pero las sinergias van a ser muy muy parecidas y en algunos casos las mismas. Pues empezamos con el mazo de Tenko basado en esta carta. El templo de Tenko coste 5. Inflige todo daño y combate enemigo al azar cada vez que restores punta de defensa a tu líder o a tu combatientes. Si no hay combatientes enemigos en juego inflige dicha daño al líder enemigo. Pues esto es un mazo de control con mucha 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 curación. Para con este templo de Tenko y haciendo daño cada vez que los curamos. Pero además al tener tanta curación es un mazo muy defensivo y puede ir bastante bien contra otros mazos muy agresivos. Pues muy facilito el mazo. Cartas que dan curaciones. Carta que te cura cuando mueren. Carta que se cura al final de turno. Carta que cura a todo al final de turno. Aparte de un aumento que le da guardia. Carta más defensa. Carta que cura. Sacerdote del mazo una carta defensiva básica. Me parece muy buena. Cuando te falta un hueco. Además es gratis. Simplemente exilio a una otra mano. La abadesa. También otra carta básica que te cura mucho. Más energía. Y por último la pulga de tenis. Un área que limpia todo. Vale. Ahora vamos a ver qué cartas podéis ir metiendo en el mazo. Pues si las tenéis o que pueden mejorar. Yo voy a enseñar a pocas. Y son muy muy buenas. Vale. Pues qué cartitas. Qué cartitas. Qué cartitas. Porque no. No. Es para de serafín. Es una carta muy buena. Vale. Un remodel muy muy bueno. Puede remodel costes muy fuertes. Incluso evolucionado. A una carta que encaja muy bien en el arquetipo. Porque es una carta defensiva. Y si la tenéis la podéis matar perfectamente. Sacerdotisa enjollada. Otra carta muy buena. Te da robo de cartas. Te da curaciones. Así que encaja. La oís para atrás a mí no es que me entusiasme. Pero también encaja con el arquetipo. Porque cura. A alguno le puede gustar. La puede matar. Lorina. Sacerdotisa santa. También muchas curaciones. Si tenéis alguna Lorena. Sobre todo el agua dominita de Lorena es muy buena. Porque te cura y robas cartas. Vale. A ver más por aquí. No he llevado muchos amuletos. Pero la Európolis. La podéis llegar a meter incluso. Vale. Si queréis meter una. No os va a molestar demasiado. Tener las tortugas por uno. Esto por uno. Incluso los templos de comillo. Por uno menos. Quiero decir. Está bien. Así que si tenéis a Európolis. Y os falta un huequecito. También podéis ir viendo. Sol y Luna. No es mala opción. Porque la matera. Su. Tiene curación. Se llegaba a ver antes un poquito. Si tenéis alguna Sol y Luna. Y os gusta. También una carta que es muy buena. Jin. Esta sí que es muy muy buena. Si tenéis Jin. Metadla. Porque son increíbles. Curan y limpian mesa. Increíble. La cierva. La cierva. Es muy muy buena en este mazo. Sobre todo. Por la cierva iluminada de Feriña. Porque se restaura cuatro defensas. Al final de turno. Y eso es muy bueno. Va a ser tradeado. Si puede enterar. Y encima activa Tenko. Muy buena. Y la otra cierva también. Muy buena. Porque llevamos estos amuletos. La adoración de la locura. Y las puede abrir muy fácil. Y están muy muy bien. Si tenéis alguna cierva. También es una carta muy buena. Y por último. Le sirve una carta bastante defensiva. Que es caballero celestial. También se puede meter muy bien en un Tenko. Porque eso. A un 3-7 con guardia. Puede llegar a pegar en la cara. Y muchas veces. Muchas gracias. Si se meten a estos caballeros celestiales. Se meten una iglesia. O dos. Y además te sirve de finisher. Pues bueno. Otra cosilla. Más defensa. Si queréis todavía. Brodia. Con Brodia también tenéis más defensa. Si os gusta más defensivo a una. La Brodia está muy bien. Incluso el tercer puget. Pues después de eso. Después de ver los cambios que podéis hacer. Vamos a chalear algunas partidillas. Me hace control. Normalmente. O más por manaria. Si es quimera. Tenemos más problemas. Si es manaria. Puede ser complicado. Pero no está mal. Me voy a caer ya en la cilla. Para tener ya el efecto. Que es muy bueno. Y como tengo de volver a costar. Me lo voy a quedar. Pues tenemos muy buenos turnos. Coraza. Templo. Incluso paladina. Templo. Yo creo que como soy primero. Vamos a aprovechar esto. Juega ya la coraza. Para tener entre 1, 4 y 1, 3, 5. Y ahora jugamos el... Templo de conmigo blanco. Vale. Tiene pinta más de quimera. Aunque manaria también yo es. Todavía no sabemos lo que es. Puede ser hasta otra cosa. Es un mazo de diferente. No tiene por qué ser... Manaria o quimera. Sería lo más normal. No. Pero me voy a pasar cualquier cosa. Bueno. Vamos a ir a la mesa. como veo que me va a quedar con el señor de bicho pronto más bien de una para jugar esto, esto esto si es quimera tenemos que presionar mucho y jugar con un mazo agresivo vamos a jugar esto y me pillo el otro un unicornio porque hay que más cura y el que más pega y ahora te resalamos vamos a curar mucho, así esto sale antes ahora la afille él tiene que limpiar algo, así que esta en la afille seguro que entra porque si no me limpio le meto 5 o 6 de daño no se podría pegarle 7 ahora voy a traer más el dragón ya tenemos el dragón lo puedo atacar pero está ahí y por dar me puede matar un bicho seguramente el 3-5 ah, la apuesta de verdad me da miedo eso vamos por esto que lleva un efecto permanente y la producción ya que más toca este bicho me la he volado 6-6, un 4-5, un 3-5 una mensaje dura además si ahora me va mal dando cosas por lo menos puede cuando me va mal lo ve estamos libres la verdad que eso sí que está guay listo, queda la cabeza me va a dar una atrás vamos a hacer una partida rápida pero por lo menos habéis visto lo que es la curva que tiene el mazo que está bastante bien y que puede, aunque sea un mazo defensivo en algunas partidas puede jugar de forma agresiva si te dan tiempo y con los 6-6 es que me da mucha presión y puede darte la partida vamos a echar otra y la partida de unicornio es muy buena si me hacemos segundo le vamos a hacer otra del mazo que en turno 4 es un muy, muy buen en turno 8 le damos turno 1 lo pasamos la curva de tenis puede estar bien si la cosa se descontrola de acuerdo pues hasta la mina y ya que no tenemos que no traer y aún remover pues está bien no puedo traer el bicho no puedo traer no puedo traer puedo jugar esto y pegar el traer de nuevo pues se me muere y viene el sacerdote que se queda muy, muy bien no tengo un costador que pena me trago más sacerdote evolucionamos esto es muy bueno porque la hemos denegado robo pegamos y en vez de pegar uno a la cara voy a permitir que cure porque así pones 4 vidas y yo me pongo ya 20 y ahora lo tiene que eliminar este 1-4 porque si no ya me voy a jugar el traer no te lo matará o no va a poner 4-4 nada más esto para mí es perfecto porque juego mi templo paso turno y menos 8 ahí esta sinagia y ahora ya simplemente empieza a jugar toda sinagia podemos jugar este doble esto con el aumento porque tiene emboscada la verdad es que se queda bastante guay no limpio todo pero exilio pego se queda un gol otra forma sería jugar esto va a dar esto me gusta y esto de atrás esto me gusta bastante 4 daños esto la verdad es que se queda perfecto la sinagia tiene que funcionar ahí va va limpiando va limpiando mientras mientras estaba curando va limpiando eso es muy muy mucho vale esto me va a pagar ese bicho lo podemos matar con dos tiros pero sería muy mala idea porque cada vez el tiro que le pegamos va a ser daño que nos mete entonces lo que vamos a jugar es la coraza esto este tío creo que hace así ya entonces no lo hace matar pero lo eliminamos vamos a ver el mazo gracias y a ver el siguiente turno pues si queremos vamos a jugar la turga de temis si está muy mal la cosa si no la valesa se queda muy bien admirar templo admirar también se queda guay vamos a varias zonas pues templo admirar me parece perfecto porque son dos tiros ahí se queda así un bicho tres ya está son dos curaciones dos tiros limpides y ya se rinde porque sabe que ya he controlado la partida me va a ir curando inevitablemente gana pues estupendo aquí en esta partida se ha visto lo que es la potencia de este mazo esta capacidad de curarte y puedes lidiar mesa contra él mientras te vas curando y como vas limpiando mientras te vas curando al final ganas mucho valor y ese valor es lo que al final te da vale un ronico si es el mismo que el otro pues vamos a otra partida de esta la verdad con la mesa es muy buena si fuese otro quimiera no se no se no se que voy a hacer así vamos a empezar a jugar la partida si no me gusta pues la quito que eso es la ventaja que yo tengo si hay una partida que se queda muy fea por la polvo coraje de gemas templo saludo del mazo en cuarto está muy bien vale no pasa cualquier cosa tiene pinta de inmigración bueno vamos a jugarla porque la primera partida que no se si saldrá en el video pero he jugado una partida contra una quimiera y el turno 6 se me ha rendido así que si esto se alarga y se ha sido más interesante la partida mira hasta el final vamos a ver otra más si ya está esta partida tiene pinta de que va a ser muy interesante tenemos el templo de tenko el mazo del control pero tenemos muy buena curva y tiene no se me gusta la partida 7 turno que la mejor tengo vale vamos a hacer doble turno doble turno 2 pillan el unicornio ese para luego guardamos la evolución para dársela a lo que sobreviva para que pegue más fuerte está hincha a robar es que ha robado el mazo quema carta y todo no le importa sol y luna no le importa perfecto y luego me la da 3 3-5 se queda muy bien 3-5 se queda muy bien 2-3 bueno algo más mundial mobile vale, eso no va a ser un tiro pero por lo menos va a ser, ahora sí que voy a funcionar voy a presionar, voy a presionar por el 5 y a la cara tengo que también presione tiene hechizado y me lo tira aquí pues estoy muy mal pero tampoco hemos perdido, jugaría el unicornio y se iría presionando ahora, como puedo empezar a jugar todas mis cositas de curación estamos muy bien vamos a liar si no hace nada si no hace nada si lo único que hace es eliminarme a este bicho con un ramo salgo el unicornio, me curo nada más o jugamos la sierra no sé, la verdad es que todavía no sé qué hacer la verdad es que la silva la silva me interesa porque tiene mucha vida y puedo elegir pegar o no a lo que me interesa es curarme al final del turno quiero que sean dos tiros si yo me curo esto se abre y no son dos tiros así que vamos a jugar esto no lo voy a evolucionar pero sí que voy a jugar dejamos buena mesa y ya está y aquí vamos a lo que me sobreviva la evolución y le he pegado a la cara por eso estoy gastando evolucionar porque quiero que esas evolucionar sean más dos al daño 6 de punto de daño extra el daño que me puede beneficiar ganar yo aquí me gasto la evolución para darle más vida que no me lo mate con un ramoval y lo mete en un ramoval casi de nuevo y he perdido una evolución de forma estúpida entonces me espero y cuando os lo llevo algo pues ya veamos si curamos o no además con esa suerte podemos eliminar algo muy fácil evolucionándolo y muchas veces me interesa pegar ¿vale? para hacer dos es mejor a veces pegar y hacer seis ¿cuál es mi mejor opción? dos cinco esto hay que evolucionarlo para pegarle a seis ahora podemos meter esto en evolución esto y esto se puede jugar ¿hay alguna forma de jugar uno de cuatro, uno de tres? no seis, uno no me interesa pues sería cinco porque no hay nada que cuesta traer ¿no? yo juego estos dos son cinco mínimos aquí va a pillar va a pillar ¿qué tengo un ramo? va a pillar la lanza ya ver si que lo evoluciona ¿eh? pf6 bien esto me pongo la cara esto es lo bueno que va a pegar las malas veces no pegan pero ahora un 6 mueve eso ya asusta un poquito al rival este además tiene sigilo también lo podría más gustar y pegarle de seis y esta es nuestra forma de ganar la partida a un mazo de quimera porque si al llegar a su turno nueve me mata bueno, no me mata realmente no tengo por qué matarme realmente no tengo por qué matarme pues esto esto va a ser increíble la forma de jugar es para evolucionarlo y son voy a contar son siete once y colaboración y vamos a ir y ahora me incluso se no quiero darme esto no cabría vamos a ver así esto es la única forma en el que pueda ganar se ha ido el rival no, me he desconectado conéctate que me fastidia al final del vídeo bueno, da igual, ya hemos ganado la partida se ha ido, ¿no? pues aquí está el mazillo de Kredical de Tenko la verdad es que he tenido bastante suerte en esta partida pero se ha visto muy bien como siempre digo en estos mazos no tan básicos ya estamos hablando de notas básicas exactamente mil viales lo importante es que veáis el arquetipo veáis la sinergia, veáis cómo funciona hagáis cambios y os lo hagáis al gusto vale, esto es solo una versión esto no es una versión final podéis cambiar cosas quitar, poner, eso ya es personalizar el mazo pero a una siguiente está muy buena y si os gusta mazos de control os lo recomiendo, ¿vale? pues después de decir eso suele decir que compartid estos vídeos con gente que está empezando a jugar con gente que tiene muy poquitos viales y no sabe qué montarse pues compartid esta sección y esta lista de producción y aquí van a ver un montón de mazos las sesiones anteriores que son de hasta 10.000 y esta sesión de hasta 20.000 y con eso van a poder coger ideas van a poder montarse sus mazos y van a poder jugar perfectamente a Solverse pues gracias por ver el vídeo y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós adiós